Yo ya estoy hablando bien en español, como ustedes pueden ver. Bien, nosotros vamos continuar a predicar con la traducción, ¿cachó? Entonces, nos estamos... Bien, por la mañana hemos hablado que la fe es una adhesión del hombre a Dios y dejamos una pregunta y hemos respondido a esa pregunta. No basta tener fe, pero necesito saber en quien tengo fe. Vimos en la segunda parte de la mañana que creemos en Jesús Cristo. Que creemos en el enviado de Dios que es Jesucristo. Y creemos en un Dios que es amor y bondad. Nos vamos continuar hablando de esta relación. Vamos seguir hablando de esta relación. Pegue por favor su Biblia. Por eso te pido que tomes tu Biblia. Y hablamos en Lucas capítulo 15. Y hablamos en el Evangelio de San Lucas capítulo 15. 15, versículo 11. Versículo 11. Es la palabra del Filho Pródigo que nos vimos por la mañana. Es la misma palabra que hemos visto por la mañana del Filho Pródigo. Entonces nos tocamos en esta parábola. Bien, vimos esta parábola. Nos tocamos en el misterio del amor de Dios. Y queríamos en esta parte de la tarde. Y ahora en este momento de la tarde. Nos queríamos hablar sobre el misterio de la libertad humana. Es importante que entendamos. Es importante entender. Que cuando Dios nos crió. Que cuando Dios nos crió. Dios nos crió a Su imagen y semelhanza. Nos crió a Su imagen y semelhanza. Y Dios nos dotó de características. Nos dio características. Que solamente nosotros possuimos. Que solamente nosotros possuimos. Somamente nosotros, seres humanos, possuimos. Nos possuimos. Nos possuimos a liberdade. Possuimos la voluntad. La voluntad. Possuimos la inteligencia. La inteligencia. Possuimos la afetividad. Possuimos la afetividad. Possuimos un cuerpo. Un cuerpo. Y tenemos consciencia de que tenemos un cuerpo. Y tenemos consciencia de que tenemos un cuerpo. Somos dotados de razón. Estamos dotados de razón. Somos capaces de entender las cosas. Somos capaces de comprender las cosas. Somos capaces de amar. De amar. Dios nos hizo a Su imagen y semelhanza. Dios nos hizo a Su imagen y semelhanza. Y nos dio características. Nos ha dado características. Que solo nosotros possuimos. Que solamente nosotros possuimos. Una de las características más bellas que Dios nos dio. Que es una expresión de Su amor por nosotros. Que es una expresión de Su amor por nosotros. Fue la libertad. Que es la capacidad. Que es la capacidad. De poder elegir. De poder elegir entre el bien y, en el mal uso, el mal. Dentro de la libertad. Existe la posibilidad. Hay la posibilidad. Que yo elegir el bien. Pero como estamos queridos por el misterio del pecado. Muchas veces usamos mal nuestra libertad. Por el mal uso de la libertad. Nos ofendemos a Dios. Y ofendemos a nosotros mismos. Y ofendemos a nuestros hermanos. Y ofendemos a nuestros hermanos. Cuando Dios nos crió. Cuando Dios nos crió. Nos dotó de libertad. Nos dotó de libertad. Y Él sabía. Y sabía. Que sería un imenso riesgo. Que sería un imenso riesgo. Nos dotar nuestra libertad. Porque Él sabía. Que podíamos hacer cosas muy complicadas. Usando mal esta libertad. Y somos testigos de eso en nuestra propia vida. Y somos testigos de eso en nuestra propia vida. Somos capaces de dar ejemplos concretos. De situaciones que hicimos. Escolas que hicimos. Decisiones que hicimos. Decisiones que tomamos. Decisiones que tomamos. Caminos que seguimos. Caminos que hemos elegido. Que hoy percibimos. Que hoy percibimos. No fueron los mejores. Quien ama genera la libertad. Porque dar la libertad es un sinal de amor. Dios no tenía ningún interés en que fuéramos muñecos. Sin autonomía. Lo bello del amor. Es la capacidad de que libremente puedo darme al otro. Por ejemplo. En el amor matrimonial. En el amor humano. La unión de un hombre con una mujer. La unión de un hombre con una mujer. Es una condición básica para que el matrimonio sea válido. Es una condición básica para que el matrimonio sea válido. Que los dos assuman libremente. Que los dos assuman libremente. Aquella opción. Aquella opción. Aquella opción. Que ellos se elejam. Que ellos hagan esa elección uno por el otro. El hombre dice a la mujer. Yo te amo. Y te elejo como mi esposa. Y te dedico como mi esposa. Y quiero unir mi vida a tu vida. Y que en esta unión podamos ser hijos. Y podamos servir a iglesia juntos. Y podamos servir a la iglesia juntos. De la misma manera la mujer dice al hombre. Entre todos los hombres que hay en mí. Yo te elijo a ti. Yo te elijo a ti. Yo te elijo a ti. Y quiero unir a ti. Y vivir contigo para siempre. Y vivir contigo para siempre. Eso es el matrimonio. Eso es el matrimonio. Si no hubiera este acto libre. Si no hay este acto libre. El matrimonio puede ser considerado inválido. El matrimonio puede ser duro, inválido. Por ejemplo. Por ejemplo. Segundo la ley de la iglesia. Una persona que casa. Una persona que se casa por una presión, por ser presionada por el embarazo. Si ambos son solteros. Si ambos son solteros. Y surgió la gravidez de forma inesperada. Y vino el embarazo de una manera inesperada. Y la familia de la mujer ha hecho como una presión sobre el pololo. Para que vengan a casar. A iglesia dice que puede haber habido en este caso. La iglesia dice que puede, en este caso puede haber molidad. Exacto. Porque la libertad. Es una condición básica. Para el sí. Para dar validad a aquel sí. Para que tenga validad, validez. Validez. El sí. Dios valora la libertad. Y cuando Él nos crió. Nos ha dado esta libertad. Pero esta libertad fue dañada por el pecado. Pero esta libertad fue dañada por el pecado. São Pablo nos dice. Muchas veces no hago lo que quiero. Hago lo que no quiero. Y en otro momento, São Pablo nos dice. Infeliz de mí. Porque no hago lo que quiero hacer. São Pablo se deparó con esta debilidad humana. No hago siempre el bien. Yo soy egoísta. Soy orgulloso. Soy capaz de pensar mal de mi hermano. Soy capaz de tener mal pensamientos de los demás. Soy capaz de juzgar al otro. Soy capaz de omitir juicio del otro. Todos somos capaces de eso. Porque Dios nos creó libres. Porque Dios nos ha creado libres. Por eso podemos muchas veces ofender a Él. Por eso podemos muchas veces ofender a Dios. Y ofender unos a otros. El mal uso de la libertad. El mal uso de la libertad. El mal uso de la libertad. La iglesia lo llama pecado. La palabra pecado. La palabra pecado. Etimologicamente hablando. Etimologicamente hablando. Significa errar o alvo. Significa equivocarse del blanco. Cuando pecamos. Cuando pecamos. Cuando usamos mal nuestra libertad. Teniendo como referencia la voluntad de Dios. Teniendo como referencia la voluntad de Dios. Nós pecamos. Pecamos. El pecado es capaz de nos afastar de Dios. Por ejemplo. Por ejemplo. Estamos protegidos de la luz del sol. Porque hay una cobertura. Porque hay un techo. Pero si estuviéramos en la calle. El sol nos atingiría sin ningún tipo de impedimento. El sol nos alcanzaría sin ningún impedimento. El amor de Dios sería como la luz del sol. Está para todas las personas. Pero algunas personas están protegidas de la luz. En un lugar donde la luz no las atinge. En un lugar donde la luz no entra. A veces me dicen. Onde Dios estaba cuando esto sucedió conmigo. Porque mi hijo, que fue tan bien educado, está con las drogas. Hay muchas preguntas. Las personas se cuestionan. Como podemos decir que Dios nos ama de una manera tan bela. Si existe tanta dolor y sofrimiento. Si hay tanta dolor y sofrimiento. Si hay tanta dolor y sofrimiento. Será que Dios no ama aquellos que sufren. Será que Dios no quiere y no ama aquellos que sufren. Esta pregunta es una pregunta que se hace a dos mil años. Es una pregunta que se hace en los dos mil años. La palabra de Dios nos dice. Que Dios ama a todos los hombres. Que Dios ama a todos los hombres. Y quiere solamente el bien de todos los hombres. Pero también la palabra de Dios nos dice. Que fuimos creados libres. Y mucho de nuestro dolor y sofrimiento. Son decorrentes de las escuelas erradas que hacemos. Son fruto de las elecciones equivocadas que hacemos. O de elecciones que otros han hecho por nosotros. O de elecciones que otros han hecho por nosotros. Es fundamental. Que nos comprendamos esta realidad. Que comprendamos esta realidad. A posibilidad de la libertad. La posibilidad de la libertad. Permite que nos sejamos capaces inclusive. Permite que seamos capaces inclusive. De perder el propio Dios. Es como en el amor humano. Hay una poesía en inglés portuguesa. Hay una poesía en inglés portuguesa. No sé si hay en español. No sé si hay en español. Que dice lo siguiente. Que dice así. Se tu amas algo, deja el libre. Se tu amas algo, deja el libre. Se voltar a ti y a de él. Si. Se voy a él. Se voy a él. Es cierto. Se no voy a él, nunca fue. Se no voy a él, nunca fue. Voy a repetir. Se tu amas algo, deja el libre. Si tu amas a alguien, deja el libre. Si volver a ti, es tuyo. Si vuelves a ti, es tuyo. Si no regresa, no es tuyo. Es una poesía. Es una poesía. Pero que traduce una verdad. El amor necesita la libertad. Imagina una joven, una chica, una joven. Que tiene un pololo con ella. Y que el pololo está con ella solamente porque está obligado a estar con ella. Y ella lo presiona para que esté siempre con ella. Y ella lo presiona para que esté siempre con ella. De tal forma que él se siente constrangido. De tal manera que él se siente como consternido. Se siente ahogado, presionado. Ella lo llama eso de amor. Porque hay personas que comprenden el amor. Como si fuera posse. Amar es poseer. Pero no es verdad. El amor es exactamente lo contrario. Es liberar. Es confiar. Es citar al otro. Yo sé que amo cuando confío en el otro. Claro que el otro puede usar mal esta libertad. Puede traicionar mi confianza. Puede traicionar mi confianza. Pero es ese riesgo que el amor necesita pasar. Para él tener a mi lado. Una persona absolutamente libre. Que quiere darse a mí. Y yo, por su vez, preciso ser libre. Para libremente me dar a otro. Para libremente darme a otro. Y así se hace la unión de dos personas libres. Y así se hace la unión de dos personas libres. Que seguen apenas la ley del amor. Que siguen la ley del amor. Y el primer mandamiento de la ley del amor. Y el primer mandamiento de la ley del amor. Es la libertad. Es la libertad. Quien ama genera la libertad. Dios nos hizo así con nosotros. Dios nos ha creado libres. Por eso hay el infierno. Por eso hay el infierno. Hay personas que dicen. No creo que haya el infierno. Dios es muy bueno para enviar alguien al infierno. Y yo siempre digo. Dios no manda a nadie al infierno. La persona elige ir al infierno. A partir de las escuelas conscientes que ella va haciendo en la vida. Desde sus opciones conscientes que va haciendo en la vida. No compete a nadie julgar a nadie. Porque solamente Dios conoce el corazón de cada persona. Pero el infierno revela la existencia de la libertad. Cuando Dios creó un hombre libre. Cuando Dios ha creado el hombre libre. Él dotó también las consecuencias de esta libertad. También pensó en las consecuencias de la libertad. Todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Las escuelas que hacemos. Las elecciones que hacemos. Tienen sus consecuencias. Que pueden ser longas o curtas. Que pueden ser largas o curtas. Pero tienen sus consecuencias. Decir que no existe un infierno. Decir que no hay infierno. Es negar la libertad humana. Es negar la libertad humana. Claro que como Dios es amor. Claro. Como Dios es amor. No quiere a nadie ir al infierno. Y Dios nos libre de ir para el infierno. Y Dios nos libre de ir al infierno. Pero es importante que sepamos. Que esta posibilidad es real. Que hay esta posibilidad. De cierta forma. De cierta manera. El infierno revela la libertad. Porque es un lugar que van aquellos que libremente escolhem ir para allá. Porque es un lugar que van aquellos que libremente han elegido ir para allá. Dios no manda a nadie para allá. Dios fará todo lo posible para que nunca nadie chegue allá. Dios hará todo lo posible para que nadie vaya a allá. Pero hay un límite. No límite de Dios. Dios no tiene límite. No límite de Dios. Porque Dios no tiene límite. Si no el libre del amor. Dios se respeta a Dios. que respeta mi elección como el padre de mi hijo pródigo hizo el hijo dijo al padre el padre no quisiera que el hijo fuera pero respetando la libertad del hijo lo dejó ir por eso muchas veces nos afastamos de él digamos distantes creemos que sabemos lo mejor muchas veces pensamos creemos que sabemos más que Dios que somos capaces de hacernos más felices de lo que Dios nos haría que comprendemos mejor la vida que Dios que nos conocemos mejor que aquel que nos crió queremos pegar de vuelta nuestra vida queremos retomar nuestra vida como si fuéramos dueños de él y no respetársemos aquel que nos crió el infierno es el lugar de aquellos que vivieron de tal forma su autonomía de aquellos que vivieron de tal manera su autonomía que perderon la referencia de su Criador y que hicieron de sí mismos como Dios que hicieron de sí mismos como Dios criaron su propia ley criaron su propia ley sus propios mandamientos sus propios mandamientos a gente ove muchas personas decir así escuchamos mucho eso a persona dice o no dice para mí esto no es raro para mí esto no es raro esto no es raro esto no es raro puede ser pecado para ti pero para mí es pecado capaz de para mí